hola hola estamos en balema el centro lima estás un lugar es un puerto en mandalena muy bonito entonces vamos a enseñarles un poquito este pueblo tan hermoso que tiene mucho historia entonces no se pierdan el vídeo y acompañarnos en el recorrido ok estas casas en este pueblo son de bareque vejuco y miren estas columnas eso tiene más de 400 años ok el tejado como es es un muy antiguo un canalial con teja de barro miren ahí pueden ver miren sus puertas cuántos años tiene 400 años mire maciza hermosa no 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 Gracias por ver el video. Y llegamos a un lugar súper emblemático aquí en Ambalema. Es la casa inglesa, pero pues lamentablemente está en un deterioro terrible. Este podría ser un monumento nacional de Colombia por su historia y por lo antigua que es. Gracias por ver el video. Y llegamos al malecón. Ese es el río Magdalena. Es un sitio también muy importante en la visita aquí en Ambalema. Y también es dar un paseo en lancha donde usted puede cruzar el río y lo llevan al departamento de Cundinamarca. Y vamos a dar un paseo por el río Magdalena. Pues nos cobraron 30 mil pesos por los dos. Vamos a dar un paseo por el río Magdalena y luego creo que nos van a pasar a Cundinamarca. Luego nos regresamos otra vez a almorzar aquí. Es muy típico los almuerzos. La comida con pescado es muy rica por acá. Nos la recomendaron. Entonces aquí vamos a almorzar el río. Cundinamarca. 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 Y podemos hablar de la gastronomía de Ambalema Porque estamos obviamente aquí en Magdalena Orillas Consiguen un pescado delicioso Aquí después de ustedes darle la vuelta El paseo al río Magdalena pueden almorzar Entonces pedimos capas No lo puedo Bueno, creo que es capas Bueno, hay varios tipos de pescados Usted lo pide frito o en salsa Entonces lo pedimos frito Aquí a orillas del río Magdalena ¡Gracias! Y ya llegamos al final de nuestra visita Y del blog del video aquí en nuestro canal Viajemos Más Esperamos les guste el video Si les gusta el video Regálenos un like Si no te has suscrito Suscríbete a nuestro canal Y síguenos por nuestras redes sociales Instagram Estamos como Viajemos Más Todo pegado Hasta la próxima ¡Chao! ¡Gracias!